Te decíamos al comienzo que hoy vamos a dedicar un bloque especial a algunos ejemplos en donde la música juega un papel importantísimo en la vida de los adolescentes y de los jóvenes de nuestra Argentina. Ejemplos que nos llegan desde Córdoba, desde Chubut, con conformaciones de orquestas sociales que hablan de esta transformación que se puede lograr y de esta alternativa que constituye una alternativa de vida para todos los jóvenes en la Argentina. Ejemplos interesantísimos que vienen ahora, pero este bloque lo arranca Iguazú en Concierto, un evento multitudinario que congrega a niños de todo el mundo. Este año en Misiones, en la ciudad de Posadas, con la presencia de Susana Jiménez. Fíjate. Un impactante concierto infantil se desarrolla en el escenario de una de las maravillas del mundo. Conocé esta iniciativa misionera. Iguazú en Concierto es el festival internacional de coros y orquestas infantos juveniles. Por quinto año consecutivo se realizó en Misiones y congregó a 800 talentos de todo el mundo. Yo creo que le encantó el proyecto, que lo está pasando muy bien, que conoce a mucha gente, que toca música todo el tiempo, y que le encantó. Es top. Desde Afganistán llegó el ensamble de instrumentos tradicionales, pero no fueron los únicos. Hubo representantes de distintas provincias argentinas, de Brasil, Francia, Colombia, Chile, Corea, México, Paraguay, Suiza, Perú, Zimbabue y Estados Unidos. Y la verdad me parece muy bueno esto de intercambiar culturas mediante la música con otros niños de todo el mundo. La verdad me parece genial. Estamos muy contentos. Ha sido una experiencia inolvidable para nosotros, una convivencia a partir del lenguaje de la música con un montón de culturas diversas. Se han hecho muchos amigos de muchos países. Nos vamos con mucho repertorio que hemos intercambiado. También nos han pedido repertorio que hacemos nosotros, típico de Argentina. Así que estamos muy contentos. Ha sido una gran experiencia. La diva de los teléfonos, Susana Jiménez, fue la embajadora de la edición 2014. Realmente fabuloso, emocionante, admirable en todo sentido. A mí lo que más me impresionó, aparte todo me impresionó, pero los chicos de Afganistán que pudieron dormir sin escuchar bombas durante los cinco días o diez, no sé cuánto, a veces que están acá, que tenían caritas como muy tristes. Eso me impresionó muchísimo. Además, lo talentosos que eran. La idea y organización de Vozón Concierto es del gobierno de Misiones y cuenta con la financiación del Consejo Federal de Inversiones. Definitivamente es una aportación a la educación, no solamente de Argentina, sino a nivel mundial. Nos motiva para considerar a la música como una opción para vivir mejor y combatir toda esa miseria que de repente vemos miseria espiritual, sobre todo, que se vive en tantos lados del mundo. En todas las canciones hubo fusiones, solos, arreglos y variaciones que le dieron un color y una calidez especial como solo los niños lo saben hacer. Desde cero, sin ningún conocimiento musical previo, jóvenes de todo el país formaron las Orquestas Juveniles del Bicentenario. Te presentamos a los Noveles Músicos de Rawson. Nace unos años hay un programa nacional donde se generan coros y orquestas en todo el país. Rawson tuvo la posibilidad este año, digamos 2014, de que profesores se presentaran para tratar de conformar esta orquesta. Hubo una gran convocatoria y se generó un equipo de trabajo. El objetivo principal es compartir música, incluir a todos los chicos que se puedan de la sociedad y darle un marco cultural que por ahí se les era ajeno, digamos, a ellos. Los chicos se acercan a la orquesta, vienen de cero en la mayoría de los casos. De cero me refiero a que no saben nada de música. Claro, sin conocimiento, ellos mismos van viendo los instrumentos que hay aquí adentro en la orquesta y, bueno, ya han pasado que hay alumnos que hay en dos materias, o recusión, trompeta, o contrabajo y violín. Y, bueno, los chicos, a medida que va pasando el tiempo, ellos van decidiendo dónde van a tocar. Los chicos tienen mucha necesidad de aprender música, entonces siempre nos están preguntando preguntas técnicas sobre los instrumentos, sobre la posición corporal que debemos tomar para poder tocar los instrumentos, digamos. Este programa sirve para poder sacar a los chicos igual un poco de la calle, que no anden tanto por ahí, o sea que se dediquen más al estudio, que tengan una disciplina por ahí de estudio con el instrumento, principalmente. Y les ayuda mentalmente, les ayuda a progresar en la escuela también. En el caso específico de la percusión, me llamó poderosamente la atención de que se anotaron muchos chicos muy chiquitos, chicos de ocho años, con los que estuvimos trabajando y con los que hay que empezar de cero, porque no tenían ningún conocimiento musical. Me vinieron chicos que ya tocan batería, me dijeron que tocan algo de batería. Y acá les expliqué que se van a tener que adaptar a tocar con mayor cantidad de gente, a respetar partituras, a respetar las indicaciones que diga el director, que no es lo mismo que ellos estar tocando en una banda de rock, que son tres o cuatro, a tocar con 40 o 50 personas y ya con algo específico, partituras ya impresas y respetando el criterio del director. Siempre quise tocar en una orquesta, entonces cuando me enteré de la propuesta y que esto se iba a dar mar, bueno, vine, vine porque me encantan las orquestas y bueno, aquí se ve. Mi profe es muy profesional, se ha dado un montonazo, aprendí un montón en una clase. Suena un violín en una casilla de Villa La Tela, en este humilde barrio cordobés, un grupo de niños aprende música y buenos valores. Vamos a escucharlos juntos. La música no solo posee una capacidad educativa, sino que además posee la capacidad de integrar socialmente. Esta frase refleja y resume a la perfección lo que realiza la Asociación Civil Benjamínos en un humilde asentamiento de la ciudad de Córdoba, conocido como Villa La Tela. Bueno, Lidia, Lidia nació hace cinco años donde Zulem, Ivana y otras mamás de La Tela hicieron una encuesta en el barrio a ver qué es lo que les gustaba hacer a los chicos. Y a través de esa encuesta pudimos determinar que no solo el deporte que querían hacer, sino que muchos chicos se inclinaban por el tema musical. A partir de ahí decidimos con mi hija, con Dayana, crear un proyecto que es el que hoy estamos realizando, que es la orquesta de la Escuela de Violines. No es la contención por la contención misma de tenerlo al chico y que no esté en la casa ni en la calle. Era crear un espacio donde pudieran compartir, se pudieran hacer amigos, empezar a trabajar sobre código, sobre respeto, creando algo así como una conciencia de ciudadanía que hoy por hoy es tan difícil. Yo trabajaba en un taller particular, dando clases, ¿no es cierto? En un momento se acerca Walter al taller donde estaba trabajando yo y me propone este proyecto, ¿no es cierto?, de dar clase a chicos de La Villa de La Tela. A mí me encantó el proyecto. Bueno, yo estoy muy orgulloso realmente porque han logrado avances técnicos y musicales que, o sea, realmente muy grandes para mí. O sea, están leyendo música, les enseñé a leer música. Recién me comentaba una alumna que está tocando con otra gente, o sea, con un vecino que toca la guitarra, o sea, eso para mí es genial porque es lo que yo quería realmente lograr. Que puedan llegar hasta una independencia musical también, no solamente que toquen lo que yo les dé, sino que lo que ellos quieran también. Yo no tenía pensado nunca tocar el violín porque quieren que toquen violín los chicos. Violín, llegué de trabajo y me comentó, me dice, yo violín, negra, vos sabes lo que sale, lo que tenés que andar, lo que tenés que estar para el violín. Me dicen, no, mándalos, me dice. Y luego, bueno, empecé yo también a llevarlos. Cuando vi que tocaron la primera nota, imagínense cómo me puse. Se me cayó todo. Me gusta el grupo que se formó. Tiene diferencia de edades, así que me gusta porque por ahí, viste, se separan las edades de los chicos y todas esas cosas. Este es un grupo lindo y queremos ir incorporando más chicos de diferentes edades. Y también demostrarle a la sociedad que un chico de Villa de la Tena está en las mismas condiciones que un chico que vive en un country o en algún lado. Nada más que lo que por ahí no han tenido ahí ha sido oportunidad. Y lo que nosotros queremos brindar es eso, una oportunidad. Y a la gente que no creería que en una vida se puede, bueno, ahí está, sí se puede, todo se puede. Y que se animen, que es lindo. Pueden tener mucha experiencia. Porque no es fácil, es difícil, pero si se ponen, se aprenden. El proyecto musical de la Asociación Civil Benjaminos se desarrolla en Villa La Tela. Este lugar es un extenso asentamiento informal que está ubicado en el sudeste de Córdoba. posee una población estimada de 14.000 habitantes y en algunos sectores del lugar se intenta concretar un proceso de urbanización. Aquí es donde la música busca ser una puerta al futuro. Ya volvemos con más Panorama Argentino. ¡Gracias! ¡Gracias!